...a una gran persona, un gran amigo, la famosa Ardilla Panzona, que se nos haya adelantado en el camino. Este tema vamos a ponérselo como homenaje a la famosísima Ardilla Panzona, Sonido Caricia. Ya nos vamos a casa, gracias. Con cariño, para ti, Jonathan Carrera, allá en el cielo. Para la Ardilla Panzona en el cielo, se llama la Ardilla que subió. Ya nos vamos, gracias. Último tema, nos vamos a casa. ¡Dale tambores, Johnny! ¡Y dice! Con cariño, para ti, Jonathan Carrera. La famosa Ardilla Panzona, que Dios lo tenga en la Santísima Gloria. ¡La maña! El pequeño maestro, del sonido Beto Caribe. Quiero llorar, porque no está, no está ya más, mi hijo no más. ¡Findicia los tambores! ¡Dale Johnny! ¡Dale Johnny! ¡Con cariño! ¡Ese es Gasper Cuate! Para ti, ese Gasper Cuate. ¡Selena! ¡Bretocli! En el cielo. El Perrita Muñeco Tiki El Shaggy Loki Cholito Ese travieso Venado Jimbo El Scrappy Ese Texas Mama El Cerrucho El Stuart Es Limpio Trafé Ese Black El Revuelto El Perico En serio El Doggy Joker El famoso Pinky El famoso Bob Esponja Vamos a bailar licenciado Un homenaje La famosa ardilla panzona Vamos Johnny Con ansiedad Para el compa Maza Pero al nacer ¿Qué dice? La luz no vio mas San Juanito de Anguismanalco Lo abracé Con ternura Y gran amor San Juanito de Anguismanalco San Juanito de Anguismanalco El Scrappy Leche El Cholito Jimbo El Loki Juan de Gasper Venado El Cerrucho Stuart Y el Muñeco Mi Compadre Bob Esponja Vámonos a la pista maestro Quiero llorar Quiero llorar Con un homenaje Con un homenaje Lo esperaba El famoso Metepezla De Libres Puebla La Manda del Cuachicol ¿Verdad? Pero al nacer La luz no vio mas Lo abracé Que la luz no vio mas Y lo abracé Con ternura Es Nene Bachar El Rato del Carranza Y el famoso Maza Yardilla Panzone Y en mis brazos Es el Loki Cebollitas Es Grampi Diablo El Venado El Jimbo Ese Cholito Travieso Lágrimas mojó su tierno corazón, y en mí solo quedó un menor de dolor. Solo le pido a Dios que no tenga record, pues si se lo llevó. El compadre Fermín, de parte del oso, ese homenaje dedicado. ¿Qué culpa tiene la Rosa, de haber nacido en el campo? ¿Qué culpa tengo a John Nancy, de amarte tanto? Lo dice el David. Quiero llorar, porque no está. Le deseo mucha felicidad a su suegra, la gente de MTP. Y con no más. Para el Joker, Cholito, Luqui. Lo esperaba. El Skipper, Psycho. Tomás, Smiles, Scrappy, Deja. Ese Baba, Cerrucho, Estúa. Ciena. El Mus, el Blanc, el Morris. Ese Vivi, el Chuyi, el Rando. Palacé. Un homenaje a la ardilla, Panzona. Los novios más. Allá en el cielo. Vamos, Johnny. Palacé. Ya nos vamos a casa, gracias. La gente de San Juanito. La familia Vázquez. Y no me sé. Ese Joker, Cholito, Luqui. El Skipper, Psycho, Tomás, Smiles. El Skrappy, Deja. Ese Baba, Cerrucho, Estúa. Ese Puth. El Blanc, el Morris. El Pibis. Ese Churratón. Y en mi solo tirón. Ya se va. Menor de dolor. Solo te pido a Dios. Que no te encargo. Pues si se. Por la lona yo doy un beso. Un ángel. Por el sol soy un tostón. Por mi madre doy la vida. Por mi madre doy la vida. Por ti, Elia, te doy mi corazón. Lo dice el bacha. Ya se va. Con mucho cariño. Nos vamos a casa. Gracias. La gente de San Juanito. La familia Vázquez. Gracias. Gracias. Nos vamos a casa.